no te embeteando pero sin poder comer no te lo dije para esta para 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 que para para qué pasó el perrito me encontré rola perrito de desarrollo o sea que eso es bueno que uno le escucha y que la gente está haciendo tiktok ahora y un rolón un rolón clásico un tema que toca temas bien cotidianos de la vida diaria como dirían por ahí eso es cotidiano perro vamos a escucharlo este tema del dúo los compadres que es muy bueno los compadres tienen unas rolonas papá ellos con este tema que me gusta me gusta me gusta vamos a escucharlo vamos a comer temprano porque me huele a visitas dice que van a comer temprano porque le huele a visitas eso pasará cuando está cocinando sabes que alguien puede llegar y la cagada es que si vos tenés solo para las 23 personas que viven en tu casita hermanito sabe que va a quedar estriba recuerda que en el almuerzo que se apareció con chica hoy se arrepientan dice que se recuerdan aquel almuerzo donde apareció con chica con chica va a ser alguna vecina de ellos que siempre exactamente caía la hora de que lo más iban a manjar vamos a comer temprano porque me huele a visitas recuerda en el almuerzo que se apareció con chica esa con chica vecina tiene buen olfato que rico huele si la marquita tiene pues si ya llegó parece ya llegó la conchita a la casa en tu compadre y tu comadre hombre llegaron los compadres llegaron los compadres pero que ahora serán si venimos a vender mentira vendeckear quiere decir a chismear a chismear ese vendeckear y chismear un rato adelante compadrito adelante comadrita ya lo hicieron pasar hermanito y que le pasó no comieron temprano también vienen tus dos hijos mira los que hay dios mío y trajo visita quiere decir que llegó a la familia completa a visitar a los a las parejas que se estaban preparando escuchen como se estaban preparando para ir a comer temprano porque ellos ya saben cómo es el método operante de los vecinos ahí que siempre caen a la hora del almuerzo que mala maña jodido le está diciendo a la mujer que baja y tapa que vaya a tapar que vaya a tapar la olla que vaya a tapar la hoy este tema la gente lo está bailando lo están bailando bastante la chabala es un tema viejo tema un viejo vea por los años 60 y todo es que un tema un tema que en cual o lo disfrutan el folclor baja y está a la olla baja y tapa tú tienes la culpa mulata por no dar de mi comida temprano baja y está ahora están discutiendo la pareja porque no le dieron la comida temprano y es cierto el maile le ha dicho mira dame la comida temprano si no pasa como que a ver que llegó la conchita y ese es otra coyota yo te lo estaba diciendo que me diera mi chaucha temprano baja y tapa las chabuchas son frijolitos son frijoles en vainas ricos me acuerdo que mi abuelita me hacía así como hacíamos unos guisantes riquísimos rico rico vaina de frijoles pueden buscarla y hay cosas que se están viendo que no se pueden creer aquí estamos vendiendo pero sin poder comer no te lo digo oigan no los coyotes la familia entera dice aquí estamos chineando y todo ay pero no se pueden creer no es imposible estar tanto chimichimi y no hay comida no se puede comer las en directo hace una pedra para esta pala para pala al que para la pala para para la pala para para la pala para para esa parte sí que iba a la chavala que le gusta mover la cajera atata pues está bueno la rola me encanta me encanta tiene un sonido que nos están recatando pero que tanto se está dando un fenómeno ahorita perdito es que todos ustedes veñitos como que los charlas están agarrando y lo están haciendo los artistas y le están sacando provecho. Me gusta, me gusta, me gusta porque es una forma de rescatar el folclore, perrito. Buenísima, buenísima la rola, hermanito, la buenísima, 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 baja y tapa la olla, baja y tapa, o sea que está un rolón, perrito, un rolón, un rolón, un rolón, es un rolón y la cerró la viejita, viejita, aparte, es parte de medio sin gracia, de los pueblos, de cómo la gente se vive con las amistades, es un tema muy bueno del dúo, los compares, como le estaba diciendo, hermanito, de Lorenzo y compañía. Entonces, esta época, imagínense que, no estaba diciendo en el 60, esto es del 1940, en Cuba, estrellas del bolero, de Guaracha, papá, que dejaron su talento en discos antagónicos y siguen viviendo en nuestro mundo entero, hermanito, tema buenísimo, hermanito, son de 1940, y ahora los chavales lo estaban bailando con unos domitos de cadera que ni quiera, digo, perrito, así lo que era, buenísimo ese tema, pueden buscarlo ahí, YouTube, como los compadres, baja tapa la olla, el tema completito para que le entiendan un poco de qué se trata la canción, y espero que le haya gustado esta reseña de esa linda canción. Ahí estamos, perrito, recuerda suscribirse al canal, se moda la mona pelona, suscriba a ese perrito.